Reporte 100 Y esto repercute en el valor de la producción de lo que generan las empresas, pero también en la generación de empleos, Juan Carlos. ¿Por qué es importante considerar y evaluar este dato? ¿Por qué? Porque repercute directamente en la generación de empleos. Revisando la cifra al mes de julio, el empleo en México creció 2.1%, se generaron 430.000 empleos, muy por debajo de los 600.000 que se estaban generando el año pasado. La tasa de desempleo se incrementó de 3.3%, que fue el segundo trimestre del año pasado, hoy fue del 3.5%. Entonces, esta menor actividad productiva en nuestro país repercute directamente en la generación de empleo. De ahí la importancia. Sí, ¿de quién es responsabilidad este 0.0%? ¿De factores externos o de factores internos? ¿De China o de Andrés Manuel? De ambos, Juan Carlos. Hay factores externos que están incidiendo. Es un menor crecimiento de la economía a nivel mundial. Estados Unidos el primer trimestre creció 3.2%, el segundo trimestre creció 2.1%. Esto que significa que lo que le vendemos a Estados Unidos tiende a disminuir y eso también afecta a nuestras empresas. Por otra parte, la tensión comercial entre Estados Unidos y China, pues está generando nerviosismo, volatilidad en los mercados financieros y eso nos pega directamente en el tipo de cambio. Hace un mes se ubicaba en 19 pesos, actualmente se ubica aproximadamente en 20% y también influye en los flujos de inversión, Juan Carlos. Cuando hay un escenario de incertidumbre, los inversionistas generalmente prefieren economías más sólidas como la de Estados Unidos. Sí, el presidente López Obrador, dice Marco Antonio Córdoba, vicepresidente del Colegio Economista de Sonora, dice el presidente López Obrador que no le preocupa mucho esta cifra del Inegi del 0.0% porque a él le interesa más el desarrollo, que sí le importa el crecimiento, pero le importa más el desarrollo. ¿Qué quiso decir el presidente con esto, Marco Antonio? Bien, Juan Carlos. Cuando hablamos de desarrollo económico-social, estamos hablando de ingresos, de empleos, de educación, servicios de salud, seguridad. Cuando hablamos de crecimiento económico, básicamente nos estamos refiriendo al Producto Interno Bruto, que incide sobre la generación de empleo. Lo primordial es el desarrollo económico, pero para que se dé el desarrollo económico es necesario que la economía crezca. Eso impulsa al empleo, a los salarios y eso genera mayor desarrollo económico. Sí, es una condición para el desarrollo económico, es una condición el crecimiento económico. También hay que considerar que puede haber crecimiento económico y no desarrollo económico. Entonces, es importante considerar el crecimiento, la actividad. Pero una cosa necesita de la otra, entonces. Así es, Juan Carlos. Para que se genere desarrollo económico, se requiere crecimiento económico. Sí, el presidente López Obrador ya está rumbo a su primer informe de gobierno y ha lanzado dos spots hasta el momento. Uno de ellos habla de economía. Me gustaría ponerte el audio, Marco Antonio, para que me digas si lo que el presidente dice es verdad. Sí, Juan Carlos. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. No han aumentado los impuestos, no ha aumentado el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. No ha aumentado la deuda pública. Lo que aumentó fue el salario mínimo, 16%, como no había sucedido en 36 años. También ahora se está entregando más apoyo a la gente humilde, a la gente pobre. Hay bienestar. Los compromisos se cumplen. Primer informe. Gobierno de México. ¿Es cierto esto, Marco Antonio, lo que dice el presidente? Mira, las cifras, bueno, no las cifras, lo que señala el presidente en primera instancia resulta cierto. El precio de la electricidad ha caído un 60%, el precio del gas natural ha caído un 11%. El precio de la gasolina sí se modificó, se ha incrementado de diciembre a junio 2.16%. La deuda pública en relación al año pasado sí hay una disminución. El año pasado era del 45% en relación del PIB. Este año es del 44.77%. Y, como lo señala, es cierto, el salario mínimo se incrementó un 16%, pero vamos contextualizando. ¿Qué porcentaje de la población ocupada gana un salario mínimo? El 19%, Juan Carlos. El 19% nada más. Si analizamos el salario promedio de los trabajadores que cotizan en el Seguro Social, el incremento fue del 6.4%, mucho menor al 16% que señala el presidente. Entonces, lo que señala el presidente resulta cierto. Sin embargo, hay que contextualizar y mostrar toda la película, no solamente una fotografía. Muy bien, Marco Antonio Córdoba, te agradezco mucho estos análisis. Un gusto estar con ustedes, Juan Carlos. Igualmente, es el vicepresidente del Colegio de Economistas del Estado de Sonora. ¡Reporte 100!